¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidas a Fue Babies. Yo soy una tal Fui, bienvenidos al canal, ya lo dije. Y el día de hoy les traigo esto, este maquillaje que me encanta, me gusta mucho como se ve todo así muy cálido, muy lindo, no sé, me encanta, me encanta. ¿A ustedes no les gusta? ¡Ay! Estos tonos así como medio bronceaditos, medio natural, no como que el super smokey, no, 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 es algo un poco natural y que queda yo creo que bastante bien con cositas así como doraditas. A mí me encantan, no sé ustedes, pero bueno, pues entonces si quieren aprender a recrear este maquillaje, sigan viendo este tutorial. Pero no sin antes decirles que todas mis redes sociales se las voy a dejar en la cajita de descripción del video para que vayan, le piquen, me sigan y estemos más en contacto. Además de pedirles que si son nuevas o nuevos en el canal, no olviden suscribirse en el botoncito que está aquí abajo que dice suscríbete, que por cierto es gratis, gratis. Así como tampoco olviden activar la campanita de las notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Ahora sí, entonces sin más, pues vamos a iniciar con el tutorial. Voy a comenzar aplicando este corrector color salmoncito en mis ojeras y voy a difuminarlo con la esponjita. Ahora voy a tomar mi base e igualmente la voy a difuminar con mi esponjita. Ahora me aplico este corrector que también me va a ayudar a iluminar las partes más altas de mi rostro. Y voy a tomar esta paleta de la cual ya les hice un review y voy a tomar este bronzer para darle un poquito más de color a mi rostro. Voy a tomar estos polvitos para sellar el corrector y lo pongo igual así en la parte de abajo de mis ojitos. Y vuelvo a la paleta y aplico este colorcito que también es como bronzer, pero con como destellitos en toda la parte de mi pómulo en vez de blush. Ahora lo que hice aquí es hacerme mis cejitas con este lapicito como normalmente me las hago. Y ahora van los ojos, voy a tomar esta sombra como color beige, esto para matificar un poco. Y voy a tomar ahora esta sombrita café y la voy a aplicar a toquecitos en la cuenca de mi ojo. Y voy a aplicar esta sombra que es como entre doradita, pero tiene también como un poquito de naranjita en todo el párpado móvil. Ahora vuelvo a la sombra café que pusimos en la cuenca y la ponemos en la parte de abajo. Y difuminamos en la parte de arriba entre la cuenca y el párpado móvil para que se difumine mejor la sombra. Ahora nos vamos a hacer un delineado de gato, esto pues depende de lo dramático que quieran hacerlo cada una. Yo quise hacerlo así como de esta manera, no tan dramático. Y vuela. Y ahora voy a tomar este lapicito que es de los mismos colores que ya tengo y lo aplico en toda la línea de agua de abajo de las pestañas. Y lo difuminamos muy bien con una brochita. ¡Uy! ¿Qué es esto? ¿Un enchinador? ¡Oh sí! Vamos a enchinarnos las pestañas y aplicar rímel, no se olviden de la parte de abajo también. Y por supuesto no puede faltar el iluminador. Esta vez quise ponerme uno doradito para que se vea aún más cálido el asunto. Y lo voy a subir un poquito en la parte de la cejita, en el arco de cupido, un poquito en la puntita de la nariz y en el puente también de la naricita. Quise agregar un poco en las partes de la cejita, en el huesito. Ahí quise aplicar igual un poquito y después difuminamos para que no se vean como que cortes. Y una vez que tenemos eso listo, vamos con los labios. Este color me encanta. Lo aplicamos. Este además, bueno, es de NYX, también ya se los enseñé en uno de los videos. Y seca mate y me encanta, es precioso. Y así es como queda nuestro look. Díganme si no les encantó. A mí me súper mega fascinó. En serio, en serio, siento que queda muy bonito con colores así doraditos, accesorios dorados. Pero bueno, no olviden darle like, suscribirse y por supuesto que sus peticiones también las leo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el siguiente video en punto de las 7.30 pm. Bye.